Sí, 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 ajá, todo está listo ya. Damas y caballeros, bienvenidos hoy. Esto es La Batimanía. Desde Ciudad Gótica, bienvenidos. Aniversario más de la Radio La Gozadera, en el cual hoy estamos presentes con ellos. Todo listo y preparado hoy. Estamos aquí en la zona de Texcoco, toda la gente la más cordial de las bienvenidas. Hoy, en este lugar, la música de todos los barrios. Música, música, música. Bueno, pues, damas y caballeros, estamos muy contentos de estar trabajando con toda la gente bonita que hoy se da cita en este lugar. Queremos saludar a la gente de Producciones Pegaso, en el cual hoy está grabando este magnífico evento. Queremos también saludar al grupo Los Mijas y toda la gente bonita que nos acompaña. Vamos a dar inicio de abajo hacia arriba para que ustedes, pues, bailen de todo un poco en este programa. Iniciamos con algo de Ecuador y su música. Música. Vamos todo el mundo a bañar. Queremos que toda la gente lo baile y lo goce. Así que agarra a tu chico, a tu chica guapa. Bailamos con sabor a tu chica. Viene lo bonito. Vámonos sabroso. Cumbia, cumbia. Venga la cumbia. Chula cumbia. Bailamos y gozamos. Música. Viene lo bonito. Música. Vaya con sabor. Música. Toda la gente de La Gozadera. ¡Oy! Vamos a gocerlo. Vaya con sabor. Esta es la cumbia. Vaya con sabor. Vamos a botar. Frente de la breta. Vamos a bailar. Hoy nos acompaña el ingeniero Paulín. Que le damos la más cordial de las bienvenidas. Opa, quiero. Oye, mi negrito. Ya viene Jorge Frusto. El oso de la Romero Rubio. Oye, mi negrito. Debe ser para Silvia Zabaleta. El Shabiki. Un saludo. Vamos a poner el sabor esta noche. Oh, yeah. Vamos a poner el sabor esta noche. El oso. Es para ti, Elena. Es para ti, Elena. Debe ser para los amos de la noche. Hoy presento con nosotros. Hoy con la patichica. Es serio. Bailamos y gozamos. Ahí va. La música. Ahí va. Vamos educando el oído. Vienen los sabrosos. Vamos. Hoy producción es Pegaso. Un saludo. Y la gente de Los Ángeles, California. Suave. Viene lo bonito. La música ecuatoriana. Ahí va. Para el famoso track 7. Yo nos acompaño esta noche. Patrocinador number one. De la gozadera radio. En otro cachito. Salud para los mal pagados. Un saludo para ellos. Hoy con la patichica. En serio. Vaya con saúl. Hoy nos acompaña la famosísima Betsy. Y todas las chicas del Arre Lulú. Vienen los bonitos. Jorge Frausto. Hoy en esta noche. El oso. El oso candela. Vaya con saúl. Bailamos y gozamos. Patichica. En serio. Toda la banda. Hoy presente con nosotros. Sabroso. Sonido Black Factor. Hasta Nueva York. ¿Qué coño? La cumbia. La cumbia. ¿Cómo dice la cumbia? Cumbia, cumbia, cumbia. 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 Te saludo. Pero no estamos en la noche. Hoy nos acompaña el travieso Hugo. Juan y no estamos en la noche. Colán en la centro. Siempre contigo Patichica. En serio. Un saludo. Un saludo. Vienen los bonitos. Ecuador y su música. Música. Vamos a ponerle ritmo esta noche. Toda la gente de Toscoco. La gozadera radio. Arroar. 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 Música. Arroar. Música. Está agonizando. Agoniza y se acaba. La música ecuatoriana. Música. Música. Allí como lo van a los negros Está con Isando Ecuador y su música Música Hoy con la Bachica Estéreo Bueno pues damas y caballeros continuamos adelante Y estamos pues felices y contentas Por estar trabajando con toda la gente bonita en este programa Saludando a la gente Pues nada más y nada menos que de Producciones Pegaso Que le mandamos un cordial saludo Gracias por los videos, number one Vamos a continuar Con este tema que hace muchísimo Tiempo, la Bachica Pues lo trabajó en la zona de Texcoco que queremos saludar A Producciones Jovita Que trabajamos hace tiempo con Sonido La Morena En el cual le mandamos un cordial saludo Gracias por ver el video